Doña Letizia apuesta, y acierta, con Dilpa Assou. De sobra es conocido por todos el amor que Doña Letizia le tiene a los diseñadores españoles. Si bien Felipe Varela es su creador de cabecera, la hemos visto en otras ocasiones apostar por modistos diferentes al artista de la calle Ortega y Gasset. Ángel Silesar, por ejemplo, fue uno de sus últimos aciertos, con un mono burdeos de esta firma triunfó en los premios Mariano de Cavia. Sin embargo, todavía no la habíamos visto lucir una prenda de una de las firmas españolas más reconocidas a nivel mundial. Hasta ayer, cuando la reina Letizia eligió un vestido de la casa Dilpa Assou para asistir a la alacena conmemorativa de los 50 años del periódico deportivo AS. Doña Letizia apuesta por Dilpa Assou. Para festejar el medio siglo del diario especializado en deportes, Doña Letizia apostó por un vestido de la prestigiosa firma. Una prenda firmada por Josep Font, quien tomó las riendas de la casa tras la muerte de Jesús del Pozo, el diseñador catalán ha conseguido elevar la firma a la categoría, casi, de alta costura. Con sus diseños ha cautivado a celebrities de la talla de Melania Trump, Michelle Obama, Kira Knightley o Julianne Moore. Y, ahora, a nuestra reina. Lo ha hecho con un vestido en color azul marino, manga larga y falda midi, lo más llamativo, sin embargo, era una gran flor sobre el hombro derecho sobre el escote tipo barco. Todo un acierto made in Spain. La clave, en los complementos. Como en muchas ocasiones, el punto final al look de 10 de Doña Letizia lo han puesto sus accesorios. Una cartera de mano en el mismo tono que el vestido de Felipe Varela y unos salones en ante de Nina Ricci han sido su elección. Como joyas, solo ha optado por llevar los famosos pendientes plume de Chanel, elaborados en oro blanco y brillantes, están disponibles en la web de la firma por casi 7000 euros. Gracias por ver el video.